La ciudad de Pescador La ciudad de Pescador La ciudad de Pescador Lo que creo que Dios me dijo, lo que Dios me demandó Era que tenía que dejar una cosa para poder hacer otra En mi caso personal, no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo Aunque Dios manda a algunas personas a hacer las dos cosas al mismo tiempo Pero en mi caso personal, tengo que dejar el fulbo Para poder llegar al propósito que Dios quiere para mí Tú le has dicho a Dios, Señor, tú eres el rey de mi casa Porque tú le has dicho, Señor, tú eres el rey de mi casa Porque tú le has dicho, yo y mi casa vamos a servirte Porque tú le has dicho, mi casa y mi familia te servirán Siempre he jugado, desde muy pequeño, yo nací en Viel Salvador Y desde muy pequeño jugaba a soccer, muchas veces sin zapatos Porque me gustaba ver la tierra y todo eso Siempre me llamó mucho la atención jugar al fulbo Y desde muy pequeño siempre lo practiqué Yo llegué a la iglesia cuando yo tenía 16 años Comencé a seguir a Jesús cuando yo tenía 16 años Pero jugaba al mismo tiempo Me jugaba en diferentes sitios Hice todas mis divisiones menores en el club Sport Voice Todas mis divisiones menores ahí Un saludo para la categoría 9-4 Y pasaron muchos motivos, muchas experiencias en mi vida Que me di cuenta de que Dios no quería que yo me convierta en futbolista profesional O que juegue en grandes ligas Por muchas cosas que me pasaron Tuve muchas oportunidades de que me ficharan o que me firmen Pero no se dio Ahí ya como que Dios me estaba diciendo, me estaba administrando Que Dios quería más que sirva en la iglesia Que me dedique su vida a Él y no tanto al fulbo Así que uno tiene que dejarlo todo Pero lo que más me costó fue dejar el soque Definitivamente eso fue lo que más me costó por muchos años Lo que mi familia piensa es que Cuando comencé a seguir a Jesús Cuando comencé yendo a la iglesia en el 2011 Hace más de 8 años Ellos se alegraron Y ellos siempre me han motivado Y siempre me han apoyado en las decisiones que yo tomo Y más si es en la iglesia Ellos están contentos porque vieron el cambio que Jesús hizo en mi vida Como era antes de los 16 Y durante 17, 18, 19 Han visto lo que Jesús ha hecho en mi vida Y ahora que tengo 25 años Ellos están contentos con la decisión que he tomado Y cada vez que me toca predicar en algún momento En alguna iglesia que me invitan Ellos están felices y contentos Y yo también porque gracias a Que de repente a mis testimonios Muchos de mi familia se han acercado a Jesús Y mis amigos Obviamente lo del fútbol Algunos no lo entienden Me dicen Sebastián Pero de repente puedes estar jugando aquí Puedes estar jugando allá Y hacer esto, hacer lo otro Y muchos amigos me han buscado Pruebas de repente Hablado con diferentes entrenadores Para poder Pero por una u otra manera No se ha dado Y yo lo respeto Y hay otros que sí me entienden Y me respetan la decisión Pero son muy pocos Inclusive muchos de ellos Han venido a la iglesia Y les ha gustado y todo eso ¿Qué es lo que más extraña del fútbol? Yo creo que entrenar Estar con esa expectativa De ir a entrenar Y qué es lo que el entrenador va a hacer Qué es lo que va a hacer físicamente Los ejercicios físicos Los ejercicios tácticos Eso, me gusta estar ahí Entrenando, jugando Uno se olvida de todo Y uno se vuelve niño Pateando una pelota Y eso extraño Extraño mucho eso Entrenar con mis amigos Y contarnos Y estar ahí en ese ambiente Y también el poder salir A diferentes sitios Y conocer diferentes estadios Y poder jugar Lo que la iglesia espera de mí Y refiriéndose A mis amigos Ellos dicen que Que tengo un gran potencial Yo no sé en realidad Que ven en mí Pero me dicen que Tengo un gran potencial Para hacer algunas cosas Pero lo que yo más Me pongo a pensar Y es una de las preguntas Que más me hago Es de que ¿Qué es lo que Jesús espera de mí? El consejo que le daría A las personas Es de que Como yo Digamos He hecho un cambio Y siempre los cambios Nos dan un poco de miedo O nos dan un poco de pavor Yo les invitaría Que con la guianza de Dios Vayan por esos cambios Porque creo que muchas veces Los cambios son para mejorar Y si es de parte de Dios Mucho mejor Gracias 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 Gracias